Hola a todos, muy bienvenidos nuevamente a mi canal. En el vídeo de hoy estaremos aprendiendo a dibujar al señor cara de papa de la película Toy Story. Así que comencemos. Lo primero que vamos a hacer es poner un óvalo para lo que sería el cuerpo y a ese óvalo le vamos a hacer como más ancho abajo y afinarlo un poco hacia arriba para darle esa forma como de huevo o de que tiene el señor cara de papa. Voy a poner el eje, un eje así, un eje así. De acá vamos a tirar una línea a la mitad. Acá voy a poner un triángulo, un círculo y redondeando esa forma ya voy a empezar a armar la nariz del señor cara de papa. Sobre el eje voy a poner un círculo, el otro, voy a marcar esta línea que va a ser la ceja que va marcada, el párpado, el párpado, adentro el circulito, el circulito. Le voy a dejar un hueco blanco para el brillito. A esto ahora le vamos a dar más la forma de la nariz hasta que nos guste como nos quedó. Acá voy a tirar un trapecio isósceles así, se ve. Y esto lo voy a redondear y acá sobre esto voy a trabajarle el mustacho o los bigotes, como le guste decirle. Acá voy a tirar una U. Esta línea recta son los dientes, esta línea recta son los otros dientes, otra U. Y acá vamos a tener esto. Esto viene más ahí. Acá tenemos las cejas. Una ceja que está más alta, la otra la tiene como más baja. Y acá estas las tiene como si tuviera así curvas con unas rayitas chiquititas. Acá vamos a poner una letra C, así. Y una letra C al revés para la oreja. Acá vamos a poner una especie de B corta suavecita. Así ven la B corta del eje que se engancha ahí. Esta línea curva y hace lo mismo doble para armar lo que sería el gorro del señor cara de papa. Acá tengo una curva así. Y una línea ahí. Acá adentro tengo esta forma como de tres, que sería ahí. Esperen que vamos a corregir la oreja que me quedó media rara. Viene como más ahí. Y ahí. Y esta oreja viene más ahí. Y ahí. Acá voy a poner un óvalo. Acá voy a poner una línea así curva. Y la voy a hacer doble para armar el brazo. Acá voy a poner un círculo. Un círculo. Otro círculo. Un óvalo, perdón. Un círculo. El dedito. El dedo gordo. Y voy a armar los dedos. Uno. Dos. Tiene cuatro dedos. El señor cara de papa con muchos personajes de Disney. Acá voy a poner un óvalo. Otro óvalo. Y acá voy a poner esta línea así como una C. La voy a hacer doble. Acá voy a poner este trapecio así. Este rectángulo. Y acá le voy a armar sobre eso los deditos. Un dedito. El otro. El otro. El otro. Esta línea acá. Esto ahí. Esto ahí. Voy a borrar esto. Ahí ya me va a empezar a quedar. Esto viene por ahí un polín más ancho así. Así. Y ahora nos faltan los zapatos. Vamos a esta curva hacerla así. Acá venía como así. Ahí. Acá tiene estas rayas así de la zapatilla. Esta formita así. Esto entra y ya le pongo más ahí. Y acá no es lo mismo pero esta en realidad viene más ahí la zapatilla. Entonces también tenemos acá la curva. Acá esta línea. Porque esta en realidad viene como más ahí. Para que no toque pegado. Esto viene ahí. Ahí viene el zapatito. Viene esta línea acá. Acá también tiene rayitas. Estas rayitas que son creo que cuatro o cinco. Y bueno. De esa manera. Ahora le vamos a terminar de ajustar la formita pero de la cara. Pero de esa manera. Ya acá le hemos dibujado al señor cara de papa. Ahora vamos a repasar como hacemos en todos los videos. La línea que va para que ustedes lo vean mejor. Y ya con eso estaríamos terminando. No. 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 las que no van. Terminamos de definir también un poco la forma de la cara. Acá le marcamos el agujero hueco de la boca, el labio, los dedos, las líneas de la oreja, este era el gorro, que era también todo negro, entonces le podemos dar así, para que quede, ahí está, las líneas estas de los zapatos, acá le marcamos bien esta curvatura de acá, esto que viene como así, estas líneas, y bueno, de esa manera, esperen que esto viene, me quedó rara esta partecita de acá, hemos dibujado al señor de esa manera, entonces, como decía, hemos dibujado al señor cara de papa, espero que les haya sido útil, que lo hayan disfrutado, y nos estaremos viendo pronto con más videos. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!